Y aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Compaternos Aranjo y sus rancheros al 100 Como me gustan los ojos de esa morena No más la miro, se me rendo, sigo el alma Ahora ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos un solos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Ánimo, ánimo mi gente bonita, miremos Andamos en este paraíso, por acá en mi rancho Saludos para todos y para todas, bendiciones Ánimo, viva la vida, viva la felicidad Qué hermosa la naturaleza Ánimo, un culo para adelante Gracias por todo, aquí estamos trabajando Haciendo videos para ustedes Porque eso nos dedicamos, hacer videos para ustedes Música para ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Su amigo David Araujo le agradece todo el apoyo Que se nos ha brindado Gracias, gracias, gracias a todo nuestro México Un grupo indio querido y extranjero también Que nos echa la mano La gente de Colombia Estados Unidos El Salvador Venezuela Guatemala Cuba Panamá Bolivia Perú, Nicaragua República Dominicana Argentina Chile Cuba Y algunos países que nos Que el amorza nos pasaron Pero Muchísimas gracias por todo el apoyo Qué lindesa, qué belleza Que nada más de que nada Muchiéndole ganas Gracias, gracias por todo Gracias, gracias, gracias mi gente bonito Un abrazo para todos y para todas Gracias por todas, bendiciones, ánimo Para la gente de rancho Para la gente de campo Miren cuántas veces han hecho esto Miren Muchas veces Saludos, saludos Bendiciones Ánimo